Hola muy buenas, aquí voy a enseñar varios productos que me faltaban para la cría. He comprado esto, que es bastante variedad de semillas para los jilgueros. Ahí lo pongo. Después este, que es el más conocido. El Brass Max, como no. Ortiga deshidratada, en hoja. Y ortiga en polvo, para la pasta. Luego también me he comprado un peso que ya me hacía falta. El famoso Aciplus, me lo he comprado un litro. Esta papilla, para los pichones. Que luego la mezclaré con muchas más cosas. Nido. Este para probar. Este también. Y ya de los otros de TROVIDA. Esto blanco. Y pelo, he comprado unos pelos blancos. Y otro que he mezclado. También puede probar. Estos son los productos que me faltaban ya para la cría. Esto lo rebajaré bastante con alpiste. Y ahí a lo mejor mezclaré este con este. Y mucho más alpiste. Para que no sea tan... Tanta grasa. Así que ahí los dejo. Que vean mis nuevos productos. Bueno amigos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.